¿Dónde? Yo creo que los cajeros los van a saquear Pero tan solo los de banco, a ver cuantos hay No vayas a agarrar los hilos Si vienen con corriente No, güey Ese no, otro güey iba con tres o así Cajuela Toldo Primero hay unos de la unidad No, ¿Aquí no van a entrar con nada robado? Se salen como tres de los que estaban viviendo allá adentro Regresan a pantalla Con pantalla Reflejador y estufa y la ceja Bueno, pásense, pásense rápido ¡Vamos! ¡Tente cenar con un troquecito también! ¿Tienes? ¿Eser? Patrón ¿Cuándo una comisión querida? ¡No hay un farinón! Comものripia ¿Esper backing su camera? ¡Mira batería! los vecinos también se están dando vuelo los de frente de la cojita de la carmelita no mames los chavos están pero la vuelta no 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 puerto todo está no, hay otras que las mandan aguas son los dos no, hay otras que las mandan jajaja se puede ser el trampa pero yo traigo el primer robo si, ese es un pegadero ya ha hecho el trampa zapato No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no.